Honey Estrella es una mujer talentosísima, bellísima, una de las presentadoras de las mujeres más polifacéticas en el arte en República Dominicana. Una mujer brillante, de grandes cualidades y atributos. Eso no está en discusión. Honey participó como la presentadora oficial, junto a Jochi Santos, de los premios Soberano, anteriormente premios Casandra, y realizó una labor extraordinaria, una labor brillante, amigas y amigos. Y Honey ha sido reconocida por su gran labor, por su gran trabajo y por su trayectoria. Pero también yo creo que a Honey hay que reconocerla por su lengua. Ella dice que su vestuario costó más de 40 millones de pesos en los premios Soberano. Pues será de diamantes. Bárbara. Cuando te vayan a enterrar, que Dios te libre, hay que hacer una caja para tu cuerpo y otra caja para la lengua. Bárbara y con todo respeto, porque es una mujer preciosa, de grandes atributos. Ella explicó que cuando supo que iba a ser la anfitriona de la premiación, más importante del país, es como cuando las mujeres van a algo grande o como cuando se va a hacer el Super Bowl. Y ella desglosó que gastó 4.7 millones de pesos en tela, medio millón de dólares en joyas, 12 mil dólares en zapatos, más el pago de su equipo, lo que equivale a alrededor de 40 millones de pesos en total. Así como reconocemos el talento de Honey Estrella como gran presentadora, reconocemos su gran talento, reconocemos su belleza, su profundidad, su buena dicción, su preparación. Es una de las presentadoras más preparadas de todos los tiempos de República Dominicana. Así reconocemos ahora que es la más mentirosa de toda la historia también. Como se dice popularmente en los barrios, la más habladora. Bárbara, 40 millones. Eso no te lo crees ni tú misma, Honey. Y perdona la apreciación.